Con el incentivo de mantener en 2022 la condición de una de las provincias que más atletas aportan a centros de alto rendimiento, la ubicación en el tercer lugar por preseas y el cuarto en la categoría escolar, se analizó el trabajo de la dirección del INDEL en Cienfuegos. Esta, la penúltima provincia del país en instalaciones deportivas, densidad poblacional y extensión territorial, evidencia con sus resultados la eficacia de la familia del deporte en este rumbo, conscientes de que queda aún mucho por hacer en los deportes colectivos. Fundamentalmente el béisbol, que en 2022 evidenció ineficiencia en la mayoría de las categorías. Erradicar aspectos negativos, como el decrecimiento en la práctica deportiva para discapacitados, es uno de los propósitos para este 2023. Quería comentarles algo que muchos conocen y saben, que la discapacidad es una condición. O sea, necesitamos personas, niños, pobres, con discapacidad para poder hacer este problema. Y por suerte, tengo que decirlo así, para nuestra provincia, es una de las provincias que menos personas con discapacidad tienen en el país. Además, se necesita aumentar las acciones de superación con trabajadores y entrenadores que se desempeñan en la base, pilar en la formación de los atletas para el alto rendimiento. Por la parte del alto rendimiento pensamos que deben de encaminar los objetivos y la estrategia de trabajo a qué? A la atención diferenciada que se debe dar en la base a los entrenadores en cuanto a la preparación metodológica, los colectivos técnicos y la distribución de los materiales. Porque nosotros, en la base, es el pilar de los ingresos a los centros de alto rendimiento, acá a la ida, y se deben los resultados deportivos. Luces y sombras del índice empujero que afloraron en el balance analítico y fructífero. El reto es cada vez mayor. La varilla, como dicen pucalmente, nos va a subir. Nosotros la sobrepasamos, pero ahora la tenemos que mantener, sino de crecer en los resultados deportivos. Y esto es un equipo de trabajo para lograr mantener estos resultados. A las familias de Postes y Cienfuegos le queda un camino arduo por recorrer, cimentado en una tradición de trabajo y sacrificio con resultados palpables. Deportivas, Primitivo González, Noti Sur.